La Universidad de Puerto Rico, su recinto de Río Piedras, como siempre, aportando en la capacitación profesional de nuestro país a las personas que lo necesitan, nuestros ciudadanos, para aportar, le agradecemos a través de Spartan, a todo lo que se necesita, las necesidades del país, siendo suplida por la Universidad de Puerto Rico, su recinto de Río Piedras. La firma de este acuerdo te va a beneficiar ya que te va a brindar las oportunidades de empleo que estás buscando. Realmente es una gran oportunidad para todas las personas que se están matriculando y se están graduando, ya que directamente vas a tener un enlace con nosotros para poderte insertar en la fuerza laboral. Con los conocimientos que has adquirido a través de las certificaciones, también podemos ubicarte en otros empleos y seguir escalando posiciones dentro de la misma. Si no estás trabajando, puedes darte la oportunidad de coger estas certificaciones. A diferencia de todos los que están buscando empleo, ya vas a tener esta certificación de una universidad prestigiosa como es la Universidad de Puerto Rico. Esta nueva colaboración con Spartan Staffing nos brinda y nos desarrolla una visión totalmente diferente a lo que es el proyecto del Centro de Capacitación Laboral, porque nos permite entrelazar el sistema de datos del Centro de Capacitación Laboral con las oportunidades de empleo, creando un sistema de conexión entre las oportunidades y las personas que se están capacitando en nuestro proyecto. Y puedes identificar 17 certificaciones profesionales que te van a permitir a ti que me estás escuchando ampliar tu currículum vitae, ampliar tu resumen con una certificación profesional de nuestra institución, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Para matricularte, accede a ccl.upr.edu. Busca el cintillo rojo que lee Matriculate y Crece para que seas parte de nuestro proyecto del Centro de Capacitación Laboral.